Un hombre en busca de aventuras. Una mujer en busca de su verdadero ser. Un pícaro y guapo rey cobalt en busca de esa mujer. Un bardo en busca de un diapasón. Blizzard Entertainment presenta una aventura de proporciones toboaglescas. Una épica saga de peligro. Amor. Esqueletos parlantes. Catacumbas terroríficas. ¡Gobols! Y emociones tan intensas que te dejarán sin vela ni aliento. Escrita por el Rey Togwaggle. Dirigida por el Rey Togwaggle. Estelarizada por el Rey Togwaggle. Y algunos humanos. Y uno que otro cobalt. En el Día de la Secretaria. No pagues por un asiento entero. Porque solo necesitarás el borde. Escrita por el Rey Togwaggle. Pero es un asiento. Y uno que otro cobalt. No pagues por el Rey Togwaggle. Escrita por el Rey Togwaggle. ¡Has visto!